¡O padre, enrique, el mar es! ¡El sonido, mi hermano! ¡Oye, JP! ¿Dónde está la gente que queremos, José Andrés? ¡Arriba! Ay, pide todo lo que quieras Y hazme todo lo que quieras Que yo hago lo que tú quieras, pero no me dejes Y no me dejes, por favor, que yo Ya no puedo vivir Y ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo seguir así No soy nada sin ti Si no vuelves a mí, por Dios Que me voy a morir Sin ti falla mi corazón Ya no puede latir Tú tienes el don que al hablarme Mis penas se van a morir Hoy que no has querido mirarme Mis penas no tienen sentido Eres para mí el vaso de agua Que Jesús pidió en su agonía Mi alma estaba desesperada Porque ahora yo tengo la mía Y no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo seguir así No soy nada sin ti Si no vuelves a mí, por Dios Que me voy a morir Sin ti falla mi corazón Ya no puede latir ¡Échalo para mí! A ver, bajito muchachos, bajito, bajito, bajito Muy buena noche, mi gente ¿Cómo la estamos pasando? ¿Bien? Dios me lo bendiga grandemente a todos Me siento feliz de estar aquí en Mates Contentísimo por la oportunidad que me dan De disfrutar de este público tan maravilloso ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Y dónde está la que se va conmigo para Cartagena? Fernay Yo quiero ver todas las banderas, las gorras Y todo lo que queremos, José Andrés Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¿Qué dice? ¡Eso! ¡O padre Cristian Carranza! ¡Wow! Mi querido José Andrés Altahoga El alcalde que necesitamos Porque le viene el progreso mamá Te le viene el progreso Y amor mío si tú me besas La escritura de mi vida Yo te la entrego en tu mano como garantía Y no me dejes por favor que yo Ya no puedo vivir Y ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo seguir así No soy nada sin ti Si no vuelves a mí por Dios Que me voy a morir Sin ti falla mi corazón Ya no puede latir Del jardín a la flor más linda Le arrebataron su perfume Pa' entregártelo a ti mi vida Y la miel te ha dado su dulce En cambio tú no me das nada Yo no mereces el regreso Si amor ven amor pues se paga Tienes que decirme te quiero Y yo no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo seguir así No soy nada sin ti Si no vuelves a mí por Dios Que me voy a morir Sin ti falla mi corazón Ay ya no puede latir Y con mucho cariño Para Julio, Cristian y Cindy Beltrán Mi familia No voy a morir No voy a morir No voy a morir Si no deal animal No voy a morir Que meGO No voy a morir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!